¡Hola amiguitos de Mejores Juguetes! Bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Preparados para un nuevo dibujo muy terrorífico? Hoy vamos a dibujar a una amiga muy especial, preparada para irse a una fiesta de Halloween. ¿Adivináis quién es? ¡Pues vamos allá! Vamos a empezar nuestro dibujo y estéis seguras de que en un fist pass vais a adivinar de quién se trata. La primera pista es que nuestra amiga tiene un sombrero de bruja. Con una naricita muy característica. ¡Ya sabéis quién es, chicos! Es que es muy fácil de reconocer. Se trata de nada más y nada menos que nuestra amiga Peppa Pig. Y en este dibujo tan chulo, Peppa va a celebrar una fiesta de Halloween. Mirad, aquí está llevando una calabaza. ¡Qué bonita le ha quedado! Y por aquí arriba vamos a dibujar un letrero que va a decir... ¡Halloween Party! Que significa la fiesta de Halloween, que es la fiesta que vamos a celebrar en este dibujo de Mejores Juguetes. Vamos a decorar nuestro dibujo con unas estrellitas. Así sabremos que la fiesta es de noche. Y ya tenemos así el dibujo terminado y decorado con muchas pelarañas, chicos. ¡Qué bien nos ha quedado! ¡Yupi! Vamos ahora a repasar nuestro dibujo con un rotulador de punta más gordita. Y tararín, tararán... ¡Magia! ¡Ahora sí tenemos nuestro dibujo terminado! ¡Qué ganas de irme de fiesta con Peppa y sus amigos disfrazados! Tengo muchas ganas de bailar y pasarlo bien. ¿Y vosotros? Mirad qué guapa va Peppa en este dibujo disfrazada de brujita. Mirad, en el dibujo de hoy vamos a usar no solo rotuladores, sino también temperas sólidas. Y empezaremos con la de color rosa, que será... ¡Por supuesto, chicos! ¡Si es que ya os lo sabéis de memoria! Usaremos el color rosa para la piel de Peppa Pig. ¡Bien! El rosa es el color protagonista en los dibujos de Peppa, pero en este, como es de Halloween, también usaremos otros, que son muy importantes en los dibujos de Halloween, como son el color naranja, el verde o el violeta, chicos. ¡Estos tres colores son muy característicos de esta época del año! ¿Vosotros de qué color creéis que va a ser el disfraz de Peppa? ¡Muy bien, ahí lo tenemos! Usaremos el color violeta para el vestido de brujita de Peppa. Para ello usaremos la témpera sólida. Peppa en este dibujo va súper guapa y me ha inspirado en uno de los episodios de Peppa Pig, cuando se disfraza con todos sus amigos para celebrar la fiesta de Halloween. ¿Lo habéis visto, chicos? ¡Es un episodio súper divertido! ¡Ahora vamos a colorear las decoraciones del sombrero de bruja! Empezaremos con las estrellas y la luna de color amarillo. También aprovecharemos para colorear las estrellas que decoran el cielo, que también van a ser de color amarillo. Y ahora, con un rotulador de color violeta, colorearemos su sombrero. ¡Yupi! ¿A vosotros os gusta disfrazaros en Halloween? ¡A mí me encanta! Y mi disfraz favorito es de fantasma. Es un disfraz muy sencillo. Solo tengo que ponerme una sábana por encima y hacerle unos agujeritos para poder ver con mis ojos a través de la sábana. Y enseguida parezco un fantasma. Solo tengo que hacer y asustar a todo el mundo que vea a mi alrededor. Aunque el disfraz de brujita también me gusta mucho. Me encanta disfrazarme con mis amigos e ir a jugar a casas al truco o trato. A veces me dan muchos caramelos. ¡Mirad, vamos a usar el color verde para colorear el moflete de Peppa! ¡Así parece aún más bruja que antes! ¡Y así tenemos a Peppa coloreada, chicos! ¡Qué bien nos ha quedado! ¡Ha quedado guapísima! Y ya está lista para ir a jugar al truco o trato. ¡Heliz Halloween! Ahora vamos con la calabaza que está sujetando. Usamos el negro para los ojos, la nariz y la boca. Y por supuesto el naranja. ¡No podía faltar! Es uno de los colores imprescindibles de cualquier dibujo de Halloween. Y en este caso lo vamos a usar para esta calabaza tan chula que ha preparado Peppa para su fiesta. ¿Vosotros habéis hecho alguna vez una calabaza de Halloween? Cuando llega esta época del año, me encanta quedar con mis amigos en casa y decorar calabazas. Algunas las pintamos con témperas de colores y les hacemos caras muy divertidas. Y otras las agujereamos y escarbamos. Y hacemos linternas con ellas. Una vez están vacías, le ponemos una velita o una linterna por dentro. Y se iluminan y son súper chulas. Usamos el verde para el tallo de la calabaza. Y ya tenemos la calabaza terminada. Usaremos de nuevo el color amarillo para colorear las estrellas que quedan en el cielo. Y chicos, ahora sí, tenemos nuestro dibujo terminado y coloreado. ¡Qué bien nos ha quedado! Y como esto es una fiesta, vamos a llenar el dibujo de mucho confeti de Halloween. Para ello, usaremos los tres colores que ya hemos dicho que son imprescindibles en esta época del año. Empezando por el color violeta. También usaremos el color naranja. Y haremos circulitos de esta manera alrededor. También el color verde. Para terminar con nuestro confeti. ¿Habéis visto? Es súper sencillo y queda súper bonito. Esta fiesta de Halloween de Peppa es la caña, chicos. ¡Qué ganas tengo de ir a bailar y pasarlo bien con Peppa y sus amigos! ¿Y vosotros? ¿De qué os vais a disfrazar? Peppa se disfraza de brujita y lleva una calabaza. Y yo me disfrazaré de fantasma. Lo pasaremos súper bien. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, suscribiros y darle un like. Nos vemos en el próximo dibujo. ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.